¿Son los que te habló tu papá? ¿Sí? A ver, ¿qué más hay ahí en la caja? A ver los vestidos A ver la ropa A ver el otro Qué bonitos, ¿verdad? Sí Talla 3 Talla 3 Sí, talla 3 A ver ¿Te queda muy bien? Sí, sí, me queda muy bien ¿Sí? Talla 3 Ahorita, a ver, vamos a ver qué es aquí Y aquí el juego, ¿qué es? Mira Este que está ahí Es una computadora Sí Qué padre A ver, vamos a ver cómo se prende Con los números se prende No Vamos a ver Ya lo prendiste Lo sacamos de la caja Lo sacamos de la caja Un saludo A ver Yo ¡Gracias!